Mira Ingrid, vamos a comenzar con una noticia triste y es que este joven, como tú ves que lo subió esa plataforma del perfil de Ocoa de allá de mi pueblo, ese joven que está ahí murió de dengue, murió el sábado en la noche. La nota de prensa que publicó los amigos del perfil de Ocoa dice que lamentamos la pérdida a destiempo en la madrugada de este viernes del joven Miguel Ángel Pujol Ortiz a causa de complicaciones por el dengue. Chiqui, como le conocían popularmente, falleció aquí en Santo Domingo en un centro, en un centro de salud a causa del dengue. Bueno, tú sabes, se pide por el clamor de la fortaleza a sus padres, que son Kerlin Pujols, le llaman cariñosamente Kerlin Pablito y Gregorina Ortiz. Mira, yo traigo esta noticia porque él no era amigo directamente mío, pero era conocido y es amigo de amigos. Incluso cuando yo estuve en Ocoa hace como un mes que estuvimos compartiendo ahí en el Marien, por la zona del Marien, él estaba ahí compartiendo también. Pero lo que más me trae a colación es que según las informaciones que me dieron, es que él estuvo interno en un centro de salud en San José de Ocoa y al parecer le dieron la alta. Ahí él está con su padre. Pero, ¿qué pasa? Aún dándole la alta, todavía él parece que tenía dengue. Mira qué pasa, Manuel. El dengue es una enfermedad, es un virus contagioso que se contagia por vía de un mosquito con aguas limpias. En estos días, tú sabes que tenemos el tiempo de las lluvias, hay un brote de dengue, no solamente en Ocoa, sino en todo el país. Todos los centros de salud están repletos de personas con dengue. Los niños son las mayores víctimas de esta enfermedad. Pero, ¿qué pasa con el dengue? Se maneja de la siguiente manera. Si tiene las plaquetas muy bajas, lo ingresan y ahí se le dan las atenciones de vida. Se manejan con acetaminofén, mucha hidratación y ciertos otros medicamentos, pero son muy pocos los medicamentos para el dengue. Si se trata de mantener las plaquetas a un buen nivel. Luego de que las plaquetas suben, aumentan a cierto número, entonces al paciente se le da de alta para seguimiento en su hogar. Ok. Si el paciente no lleva el tratamiento ni se cuida debidamente, puede que haga una recaída. Posiblemente esto fue lo que pasó con este joven que haya hecho esa recaída y falleció. Pero, el tema es que hemos tenido denuncias últimamente de que en la mayoría de los centros privados no tienen espacio para tanta gente con dengue. Ok. Posiblemente eso fue lo que pasó en ese centro de Ocoa, que le hayan dado de alta al joven porque le hayan subido las plaquetas y lo enviaron para seguimiento ambulatorio. Seguimiento desde su casa. Exacto. Entonces luego de ahí, parece que él seguía mal. Hizo una gravedad. Entonces ahí es cuando lo traen a Santo Domingo y muere aquí en un centro de salud. Cuando llega acá, supuestamente le dicen que él tiene un dengue hemorrágico. Y entonces ahí es que incluso me dicen que lo entuban y todo ese tipo de cosas. El dengue hemorrágico es el más peligroso porque es donde pierde todas las plaquetas y pierde toda la sangre del cuerpo. Exacto. Entonces ahí el tratamiento es mucho más fuerte y siempre tienen que estarlo transfundiendo, poniéndole tanto plaquetas como sangre. Pero ese joven iba a cumplir 19 años en noviembre. Es una pena. El mes próximo. Hace dos años yo pasé ese mismo procedimiento con mi hijo. Con 19 años justamente estuvo ingresado varios días en cuidados intensivos en el hospital central. Y gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder luchar por él en ese momento. ¿Y tú sabes con qué le subimos las plaquetas a Ángel en esa ocasión? ¿Con qué? Con agua de arroz. Ay, santísimo. Agua de arroz con malagueta hervida, un poquito de leche de carnesia, batir eso y darle esa bebida. Pero una cosa, ¿es que no hay un medicamento que te suba las plaquetas? Percep no, directamente no hay un medicamento que te suba las plaquetas, sino te implantan plaquetas. Ok, ya. Te ponen plaquetas, pero no siempre el cuerpo las recibe bien, porque acuérdate que es algo que no pertenece a ti. No, correcto, claro que no. Y es muy difícil también conseguir plaquetas y de hecho los donantes también es difícil, porque es un costo para analizar al donante y luego para sacar las plaquetas. Sí, sí, yo entiendo que es muy difícil. Es todo un procedimiento, es muy triste, es un tema de que siempre he dicho aquí que en República Dominicana debemos de trabajar, ¿cómo te digo? Es un tema de que todos los años nos vemos en esta temporada. En la misma situación. Es prevención. Correcto. Es trabajar todo el año en campañas de prevención. Correcto. Esto es como la temporada ciclónica. Exactamente. Esto es como la temporada ciclónica. Todos los años. El cuidado de las aguas. Hay que clorificar las aguas, hay que mantenerla tapada, porque en las aguas que tú dejas abiertas, limpias, crecen los gusarapos, los llamados gusarapos, y de ahí sale el mosquito aede egíptico, que es el que transmite el dengue. Pero eso no quiere decir que el agua sea tuya, ni que esté en tu casa. No, no, no. Puede ser en cualquier área cercana. De hecho, donde yo vivía al frente, había un control de guaguas, y ahí habían algunas gomas viejas almacenadas, y dentro de esas gomas, ahí se aposaba un poco de agua, y de ahí se produjeron los mosquitos que estaban en mi zona. Mira, últimamente, yo en mi casa trato de, cuando salgo afuera, al patio o algo, limpiar todo el área y mantener los cubos boca abajo, cosa que si llueve o algo, no se acumule ningún tipo de agua. Sí, mira, nada, lo que le tenemos que hacer es un llamado, a lo que tiene que ver con salud pública, Servicio Nacional de Salud, a Mario Lama, porque es muy, se ve mal, se siente mal, las personas tienen una situación difícil con esto del dengue, entonces sabemos que hay mucho dengue, sabemos que estaba rotado, entonces, por favor, lo que tiene que ver con salud pública y eso que he dicho sea de paso, la campaña de prevención y la campaña que siempre se hace con esto del dengue, aquí ya empezó a salir después que ya teníamos ya las clínicas y los hospitales llenos con gente de dengue, eso es así. Incluso ahora es que estamos viendo en muchos canales de televisión, este tipo de denuncias y eso, entonces, nada, darle fortaleza a los padres de Chiqui y nada, lo sentimos mucho por acá y a cuidarnos los demás. Mira, con esta información vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, si ya entramos de nuevo a trasbastidor, hablar en lleno de lo que es política y de lo que está sucediendo con República Dominicana, el tema indiano, la ONU y demás. Vamos a ver lo que está pasando en el mundo a causa. ¡Gracias!